Hay un aumento exponencial de casos de COVID, así que iniciamos el año con ese trabajo. Venimos trabajando en poder ampliar los centros de testeo y los centros de vacunación, así que bueno, con mucha tarea en ese sentido. Hoy a la tarde abrimos el 490. A aquellos que tengan síntomas se puedan acercar. Mañana vamos a estar abriendo el río Chubut, y la idea es poder abrir un centro más la semana que viene en Playa Unión. Por supuesto que el del hospital en el turno de las 11 y de las 17 continúa, así que bueno, estaríamos ampliando un poquito más. ¿A quién se testea y quién no? Es un lineamiento que se sigue desde el Ministerio de Salud. Los quienes son contactos estrechos lo que tienen que hacer es aislarse. Según si tienen el calendario de vacunas completo o no, es la cantidad de días de aislamiento, pero no se testea. Si iniciaran con síntomas se los asumen positivo. Nosotros tenemos una línea de contacto que pueden avisar ahí y ya se los asume como positivos. No deben testearse, no deben salir de su aislamiento para testearse. La idea es que queden aislados justamente para no continuar con la propagación. Así que a quienes se testea, a quienes tienen síntomas, pero no son contactos estrechos. Internados no tenemos. Tuvimos durante la semana un solo paciente que estuvo en relativo a buen estado general, así que enseguida obtuvo su alta en clínica médica. No tenemos internados en clínica, no tenemos internados en terapia intensiva, y esto tiene que ver con la vacunación. Actualmente en Rausen tenemos 300 casos activos y un promedio de 90 casos positivos diarios. Está pasando lo que creíamos que iba a pasar, ¿no? Justo con la fecha del año que estamos, las reuniones familiares sucedieron, van a seguir estando y bueno, por ahí justo la llegada de la tercera ola está impactando como creíamos que lo iba a ser, con mucho contagio. La gente pasó desde hace 10 días a no testearse tanto, a venir ahora sí mucho, con sintomatología leve y otros asintomáticos totalmente, pero bueno, que quieren quedarse tranquilos para no contagiar a un ser querido, para viajar, etcétera, y que es eso lo que nos ha hecho que vengan muchos. Sí, se está vacunando. Vacunando se está hace varios días ya, muchísima cantidad de gente, muchísima. Incluso ahora se amplía el horario, este sábado también se va a vacunar en el mes municipal a la mañana. Vacunación por ahí arranca un cachito más temprano, pero a partir de las 9 de la mañana se hacen los testeos lunes, miércoles y viernes, y ahora el sábado también. Y vacunación en el mismo horario, hasta ahora incluso que están vacunando todavía.